Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Cuba le debe a China más de 4 mil millones de dólares según informe. Los datos apuntan que al menos 42 países de ingresos bajos y medianos ahora tienen niveles de exposición de deuda a China que superan el 10% del PIB. Reportan el aumento de misiones militares de México a Cuba. Medios confirmaron el incremento de las misiones militares de México a Cuba. Las relaciones entre la ANLO y Díaz-Canel generan sospechas. Luis Manuel Otero estaría en huelga de hambre en prisión. Su cuerpo está más débil que nunca. Acaba de estar enfermo con coronavirus y además está debilitado por huelgas anteriores, asegura la activista Claudia Genlui. Arevich ha pasado en pocos meses de interventora, jefa de líneas telefónicas y redes sociales de opositores a denunciar el uso de internet como herramienta de odio y difusora de noticias falsas con fines políticos, como hace cotidianamente el Comité Central del Partido Comunista donde milita. El kilo de leche en polvo alcanza los mil pesos en el mercado paralelo en Cuba. El Ministerio de la Industria Alimentaria elimina las dietas médicas de reparto por la libreta de racionamiento. Opositores exigen al régimen cubano que muestre José Daniel Ferrer a su familia. Dama de Blanco, miembro del movimiento de opositores por una nueva república, Cuba decide y un pacú, mostraron carteles exigiendo fe de vida por José Daniel Ferrer. Madre cubana, no tengo fuerzas para ver a mi hijo encerrado por pensar diferente. La madre asegura que la vida de su hijo corre peligro, ya que el pasado domingo el informaron que había iniciado una huelga de hambre, en protestas por las sanciones que quieren imponerle por participar en las protestas del 11 de julio. Las MIPIME son un fiasco, advierten cuentapropistas cubanos. Cuentapropistas cubanos califican de fiasco la medida que autoriza a la micro, pequeñas y medianas empresas por el control que ejercen sobre ella la burocracia estatal, impidiendo que cumplan su objetivo de desarrollar la producción de bienes de servicios que satisfagan necesidades de la sociedad. Diputado al Parlamento Europeo, es hora de ayudar al pueblo cubano a acabar con el régimen. Europa tiene una inmensa responsabilidad, en prolongación durante más de seis décadas del sufrimiento de los cubanos, por su complicidad con la dictadura comunista. Seguridad del Estado detiene al opositor cubano Manuel Cuesta Muroá. El opositor y socialdemócrata cubano Manuel Cuesta Muroá, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue detenido por oficiales de la seguridad del Estado al salir de su vivienda en Havana. La activista Marta Adela Tamayo alertó que este intento de régimen por silenciar a los cubanos que tienen intenciones de participar en la marcha del 20 de noviembre. Academia de Medicina de Venezuela muestra preocupación por uso de la vacuna cubana, Agdala. Agdala no ha sido aprobada por la OMS, ni por ninguna agencia regulatoria internacional. Es un producto del cual no se tiene información científica sobre su seguridad, cuestionó la academia. Ayuntamiento de Mahó en Menorca aprueba declaraciones sobre respecto a libertades del pueblo cubano. Un pleno del Ayuntamiento de la ciudad de Mahó en Menorca aprobó este martes una declaración de apoyo al pueblo cubano y al respecto a las libertades fundamentales, después de las protestas y la ola represiva del pasado 11 de julio. Los diputados del Partido Popular y Ciudadanos, autores de la propuesta, aceptaron matizar la resolución para lograr el consenso, la eliminación de la palabra dictadura y su sustitución, por pueblo sometido a un régimen militar, permitido que finalmente el Pleno del Ayuntamiento de Mahó aprobara en este país. Tropas especiales, policías y perros en juicio contra manifestantes acusados de romper la foto de Fidel Castro. El juicio, según la madre, se celebró a puertas cerradas con una fuerte presencia de la fuerza represiva del régimen. Habían elementos armados de la policía, las tropas especiales, los boinas negras y las brigadas de respuesta rápida. Además, habían perros entrenados para reprimir protestas. La señora indicó que fue la única persona que pudo entrar a la sala del juicio y que los testigos del juicio declaraban y estaban obligados a abandonar inmediatamente la sala del tribunal. Denuncian condiciones en que cumple prisión el opositor cubano, Eldris González. Evelyn González Soler, hija del opositor seantiaguero, Eldris González Pozo, denuncia las condiciones en que mantienen detenido a su padre en prisión y cómo las autoridades cubanas pretenden que ofrezca una declaración en contra de la integridad de la Alianza Democrática Oriental. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día jueves 30 de septiembre de 2021.